Y a todos los que están pensando tirarnos, lamentablemente, cuando ustedes lleguen aquí, hablamos de música. Todo ha pasado a comenzar con la claridad que se siente, con la presión que presionamos. Prepárate para que te lo fundan. Tengo un dedito, pa' tu culito, pa' tu culito, pa' tu culito. El ritmo fatal, el sopa, la bomba, San Cristóbal, alarma. Bueno, ahora voy diabólico. Es que se quieren comparar, yo les dije que no se comparen. Tengo un dedito, pa' tu culito, pa' tu culito, pa' tu culito. Dime, dime, ¿le dejo el tema ahí o qué es lo que? Lo acabo ahí, porque estos tigres no me dan nota, ve. Yo me quiero retirar de esta maldita vaina, de verdad, pa' yo ver que es lo que van a hacer esta gente con el movimiento, ve. Porque esta gente no son de nada, pero yo tengo un par de hojas aquí. Si tú quieres yo les monto esto, también te dicen. Tengo un dedito, pa' tu culito, pa' tu culito, pa' tu culito, pa' tu culito. Oigan muchísimosos bocones y envidiosos, porque se van a quedar aquí abiertos después que escuchen esto. Apagas o te apago. Tengo un dedito, pa' tu culito. Tu culito, tu culito. DJ Juancho. DJ Juancho. No existe comparación alguna. Tengo un dedito, pa' tu culito. Pond학ddyocarshow.com DJ Juancho. Chilo, chilo. Chilo, chilo.